¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un equipo alemán! ¡Por cierto, dentro de los partidos que comenta Raúl, de sus triunfos de los 4, le ganó al Lijonetraq Frankfurt y el Lijonetraq Frankfurt juega mañana una final importante frente al Rangers. Así que a ese nivel estuvo el Bayern Leverkusen. Fútbolistas, pues que ya no vamos a volver a ver de este equipo. Y ahorita te menciono algo de un ex del Toledo. Tiene este servicio, el remate de Ian. En el contrarremate intenta Leo, saca el recinto, un balón que se va desviado. en este compromiso eso que le faltó mucho durante la temporada Ian González la tuvo ahí y ahora viene Canelo, viene el servicio el balón otra vez abajo, Ian que puede pegar Ian encuentra, no lo encuentra nada porque ahora sí en el recente otra vez la pelota viva y Pedro Incapiel ecuatoriano revienta este balón de pierna azul otra vez aparece el diablo Anselmo aquí tenemos la que comenta Hugo esta era de gol llega con la pierna buena hace el pique se queda el defensa, bueno ustedes como ya se quedó allá viene Leo en la prefabricada a segundo post el rechace defensivo el complemento la tiene Jorge Rodríguez abre para Valver Huerta servicio, es disparo el balón que se va desviado porque aparece el enargrir y lo manda hacia tiro de esquina Anselmo que bien el arjero porque parecía como que iba a meter el servicio pero no, tiró a gol la pelota se va a pasar ahí en el rebote y la va a ganar y viene el disparo de Valver ver ustedes ahí el disparo lo tira a segundo palo que bien y ahora tocando Paulinho le va a pegar desde ahí a Asmón el disparo aparece una pierna para desviarlo era la del cerrucho va esa me parece y será tiro de esquina Hugo ha sido de manera frecuente y reiterada la movilidad de este Asmón que será uno de los jugadores ya estaremos hablando de los que van a participar en el mundial que ahora mismo están siendo titulares 28 goles el Chícharo y Andrés jugó 73 tiene este el disparo que se va a la media vuelta que termina yéndose hacia un costado de parte del iraní Sardar Azkoun este hombre número 9 que ya decíamos lo veremos en la Copa del Mundo sí, gran jugador el iraní uno de los grandes goleadores de fútbol ruso en los últimos años con Rubín Kazal y después con el semi es ahí donde se consagró como uno de los goleadores incluso una temporada acabaron como campeones de goleo él y Chuba el gigante en aquel ya lejano 2013-2014 después de esta porque viene Sardar Azkoun dentro del área viene el servicio casi el autogol de Jared Ortega la intervención del central mexicano aparece para robar la pelota del otro lado ya la pedía Lario aparece Sardar Azkoun se duerme la defensa escarlata y que cerca estuvo el autogol Hugo Salcedo termina corrigiendo Jared Ortega un error que él mismo propicia al salir tarde al tirar tarde la línea valida esa posibilidad de la habilitación para cruzar el medio campo nos ha enseñado que puede hacer lo mejor de lo que hasta el momento lo ha presentado en esta ocasión aquí en Toluca ya ahora toman mal parada los alemanes viene esta tres la piden dentro del área se viene el primero se viene el primero Leo le va a pegar Leo le va a pegar Leo le pegó nunca pudo acomodarse de forma adecuada Leo Fernández la gente se queda con el aladido con el grito ahogado Anselmo ahí estaba Toluca una muy buena jugada Ian le toma la espalda la defensa Báquer no regresa estaba costando trabajo el servicio es bueno pero ahí no se acomoda Leo le queda atrás no logra ponerla adelante va por fuera con Diaby Diaby en el mano a mano Diaby va por dentro Diaby le puede pegar Diaby toca en cuelta el disparo de Asmund y otra vez ataca perfectamente esa pelota Luis Manuel García que buena jugada del conjunto del Bayern Leverkusen Anselmo hacen una muy buena jugada por derecha que termina veíamos el servicio que queda demasiado extendido y esta la diagonal ya habíamos hablado acerca de que esa condición normalmente va a prevalecer en la ofensiva del cuadro alemán siendo zurdo Diaby canterano del PSG que nunca tuvo la oportunidad de destacarse ahí se le entrega y después el impacto lleva a fuerza no tanta colocación y eso le permite a Luis García responder de gran forma y ahí estamos viendo como le queda ligeramente retrasada y después a ver si se anima a encarar en corto tiene Paulinho toca para Aránguiz otra vez Paulinho dentro del área Paulinho le va a pegar el arquero perfectamente no pudo nunca acomodarse me parece de pierna derecha así con la potencia que le requería la acción Hugo Salcedo y termina solamente en eso una aproximación otra más y aquí la claridad del príncipe Charles Aránguiz es maravillosa el toque de primera intención proyectándola esa posibilidad de la definición y después claramente se autocondiciona en el momento pero sin duda destacar el talento excepcional del príncipe Canelo dentro del área Canelo recorte Canelo le pega Guller Guller Pedro Alexis Canelo apareciendo el diablo aparece el argentino el que fuera goleador escarnata Pedro Alexis Canelo que casi podremos decirle adiós a los diablo rojos del Toluca no al término de este partido pero que aquí Pedro Alexis Canelo se hace presente y define de pierna zurda maravilloso lo que hace el argentino el 25 de los diablo Hugo Salcedo la combinación es maravillosa y participan dos de los grandes talentos en la ofensiva del cuadro de los diablo rojos el trazo de parte de Leo Fernández es un auténtico lujo borde externo de su pierna izquierda el perfil natural y después cuando daba la intención la impresión de que iba a definir de pierna derecha a Maga de manera sensacional pasa de largo Jonathan Ta y define cruzado donde el guardameta ya no tenía ninguna posibilidad de llegar pues desde luego que vamos a ver a todos estos jóvenes con la intención de que vayan ganando minutos confianza pensando que en algún momento en la campaña seguramente los van a ir utilizando gradualmente allá va Paulinho metiendo servicio Ortega que desvía Luis García después le quita prácticamente el remate al ario que estaba esperando para cabecear hermano salvador Anselmo de Luis García si va con todo Luis sabe que que si no toca la pelota le van a ganar por encima mire ahí va con todo si no llega a tocar el balón Luis en este segundo tiempo David estaba actuando por esta banda de la izquierda para mí se siente más cómodo a perfil que servicio de rabona Andricks metiendo este servicio por las que muere Salcedo maravillosa ya está apuntada minutos 50 ahora que nos manden la remisión no sirvió de nada está muy sabrosa muy bonita entonces le digo que se regrese y que no la vuelva a hacer tan exigente que así ¿no? y luego bueno la intención era muy buena frente a Italia los dos campeones de las confederaciones en el estado de Wembley servicio para David Luis García ya le estaba intuyendo gran salida del arquero porque iba a quedar solito y había Anselmo ahí está sobre la raya a encarar a Zingraven mete centro pelota pasada solo 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 enorme falla de Ian González si no es así Anselmo ¿cómo? no pues no sé falló una ahora sí que que barba increíble increíble la que se perdió se perdió una en la temporada regular no me acuerdo en qué partido contra Braavos contra Braavos increíble frente al portero no es más sin portero pero esta mira ya el portero estaba entregado yo pensé yo pensé que esa de Braavos había sido que recordar que Toluca perdió el partido en el último instante y ahí están los abucheos para Ian González qué difícil Anselmo ya cuando tu propia afición se mete contigo sí qué duro mira ahí lo está hace mal ya y él tiene que reconocer que se equivocó y bueno adelante y buscar pelear y luchar y entregar por los colores hasta que te deje ¿no? que siempre sí nacho pues sí y ahí está el bueno pues la respuesta de la gente mencionar que durante la temporada Ian González metió un solo gol en el último partido contra León y de ahí en más pues no no tuvo tuvo participación en prácticamente todos los partidos excepción de las servicio largo aquí puede ser para el Diablo para acabarlo trazo para Virgen mete servicio la va a acomodar Sierra le quedó a Canelo Canelo dentro del área Tapsova en el cruce esperado ya se acabó termina el partido amistoso desde Toluca los Diablos despiden el semestre al menos con una victoria en este duelo internacional le ha ganado uno por cero al Bayer Leverkusen